Mamá en Plaza Bea con los precios bajos ahorra todos los días, pero contigo no ahorra. ¡Qué rico! No ahorra en halagos. Sí, hijita, no te preocupes. Yo voy a buscarlo. No ahorra en hacerte favores. Este es culantro y este es perejil. No ahorra en enseñarte cosas. Mamá no ahorra contigo. Tú tampoco ahorras en demostrarle tu amor todos los días con los precios bajos de Plaza Bea. ¡Feliz día, mamá!